Hola, buenas. Bien, hoy vamos en busca de una nueva línea de HM Corona. Vamos a preparar el acuario. Bueno, yo le pongo un poquito de planta. Este es el método que yo uso para reproducirlo. Ya lo he mostrado varias veces. Un poquito de plantas. Aquí es donde vamos a meter el macho y la hembra. Ahora, vamos a colocar el machito. Aquí está el machito. Vamos por el machito. Ahí está el machito. Ahora vamos por la hembrita. De esta lembrita. Aquí está la hembrita. No se deja agarrar la hembrita. Ya saben que si metemos planta, vamos a crear infusorio. Y también así la hembrita se esconde para que el macho no la lastime. Aparte de que crea infusorio, aquí también pondremos un poquito más de planta. Y una vez que estén los alevines, mañana veremos el desove. Una vez que estén los alevines, verán cómo le haré los cambios de agua con este método. Es como si le hiciéramos a goter. Bueno, vamos a seguir preparando la pecera para nuestra pareja de Corona HM. En este caso le vamos a poner un vasito. Porque aquí en la galería está haciendo mucho frío. No le dejo plantas. Ni plástico. Bueno, ahora vamos a meterle el calentador. Aquí tenemos el calentador. Ahora pondremos un poquito más de plantas. De este lado le vamos a poner de esta flotante. Estas. Que vaya creando infusorio ahí. En este caso, como dije anteriormente, le vamos a colocar un vasito. Ya que en la galería está haciendo bastante frío. Y así mantenga bien calentitos los huevos y las crías. Lo ponemos ahí. Mañana veremos si al final conseguimos el desove. Así que esperemos a ver si desoban estos peces. Esta es una pareja de HM Corona. Aquí ya preparamos su acuario. Esperemos que todo salga bien. Hasta mañana. Bueno, ya pasaron 24 horas. Vamos a ver si han querido desovar la pareja de HM Corona. No les he visto todavía. Vamos a ver. Espero que no se espanten. Y que dejen de desovar si lo están haciendo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí están. Haciendo el desove. Miren, la hembra está a punto de reventar. Más que boca la hembra. Ahí está. Esto es lo que conseguimos. Si preparamos bien la pareja. Antes de ponerla, hacer el desove. Más que lleva la hembra al nido. No me gusta grabarlo cuando están haciendo el desove. Que muchas veces se asustan. Ahí tenemos el macho. Parece que no suelta huevos todavía la hembra. Están al principio del desove. Pero si nos fijamos, la hembra va junto al macho. El macho ya no golpea a la hembra. Ahora solo se dedican a realizar el desove. Justo lo que decía anteriormente, si preparamos bien la pareja, es muy difícil que no se nos dé el desove. En 24 horas, miren, se me dio el desove. Comenzaron ahora porque la hembra todavía no suelta huevos. Con lo cual lo voy a dejar tranquilo. Ya saben, alimentación. Buena alimentación. Si pueden, denle alimento vivo. Y aquí esperamos una nueva línea de H.M. Corona. Aquí. 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 Gracias. 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 Bueno. Vamos a ver. Si acabó el desove. Ya. A ver. En el desove. Ya. Acabó. Que anda la hembrita por ahí. Está. Está. en una esquina el macho ahí cuidando los huevos la hembra allí en una esquina allá está eso fue ya que desovaron vamos a proceder a sacar la hembrita vamos al lío, vamos al lío a sacar la hembrita que está ahí en una esquina estoy grabando con una mano es una locura vamos a sacar la hembrita un solido si no ve mucho el vaso claro uy que se me metí aquí en el vaso a ver si no va a haber problemas pero bueno ahí viene ahí se viene un poquito de planta bueno ya la colocaré la plantita ahí la plantita ahí va la hembrita ahí quedó el macho con sus huevillos ahora vamos a esperar que crezcan los alevines o sea que salgan los alevines y ya les mostraré como hago el cambio de agua aquí en la pecera sin hacerle daño a los alevines bueno vamos a esperar unos días que nazcan los alevines y así lo muestro ahí tenemos la hembrita se acuerdan de la barriga que tenía todos los huevos ahí está ya ahora le vamos a dar alimento vivo para que se reponga y esperemos que nazcan los alevines hola buenas ahora si vamos a ver si nacieron los alevines de los HM Corona bueno a ver a ver ahí están ahí están ahí están ahí están ahí están ahí ahí y 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